¿Cómo hago para entender que ya no volverás? Se me hace difícil borrar los recuerdos, dejarlo todo atrás Dime cómo hacer, aún pienso en ti, siento tu piel, no estás aquí Anoche te soñé, me levanté y estoy aquí Sentado en mi cama pensando en tus besos Hoy salgo del party a borrar tus recuerdos Voy a emborracharme a ver si logro olvidarte en otra piel Y no estoy solo, ando con mis negros, no me dejarán caer Una copa de rompo mirarte, el dolor está apretando bastante Si te escribo responde cortante, no sé cómo voy a hacer La nota como el dólar está subiendo más, conozco tu mirada pero ya no estás Me he comido unas cuentas y no sabe igual, ya de esta pesadilla quiero despertar Sentado en mi cama pensando en tus besos Hoy salgo del party a borrar tus recuerdos Voy a emborracharme a ver si logro olvidarte en otra piel Y no estoy solo, ando con mis negros, no me dejarán caer Ya pasó más de un mes todo lo que pasé intentando olvidarte Ya no quiero caer, eso puede doler, el futuro está interesante Oh, oh, ojalá ya no piense en ella Ya pa' qué, si no vale la pena Mejor de esta por otra botella Tú te fuiste y yo sigo en lo mío, nena Tú te vas, tú te vas, qué pena Tú te vas, tú te vas, qué pena Tú te vas, tú te vas, qué pena Tú te vas Ya estaba en mi cama pensando en tus besos Hoy salgo del party a borrar tu recuerdo Voy a emborracharme a ver si logro olvidarte en otra piel Y no estoy solo, ando con mis negros, no me dejarán caer